Bueno, veremos qué va a ser, repeto, porque inmediatamente se fue a conversar con Coagliata, su asistente, para ver cómo reacomodaba las piezas. Ahora, en el arranque, para ver cómo se defiende esta pelota quieta y los siguientes minutos. El tiro libre mete miedo, es de gol para Deportivo. A medio metro de la raya mayor, volcado sobre la derecha. Romero con zurdo, cantera con derecha, va a ir cantera, ¡tira! Gol, gol de Deportivo Maldonado, Maximiliano Cantera, que no lo grita, que no lo festeja, cara interna, de pie derecho, la pelota puesta por afuera de la barrera. No estaba bien esa barrera de Nacional, le picó adelante a Rochette, se le metió contra el palo, abajo, y pasa a ganar Deportivo. Mirá vos, expulsión de Marichal, tiro libre y adentro, Maldonado uno, cantera, Nacional cero en el campo. ¿Cómo cambia el partido en un minuto? La expulsión bien decretada de Marichal, que era el mejor defensa que tenía Nacional, y el buen tiro libre de cantera por afuera de la barrera, que se mete sobre el parante izquierdo del arco, defendido por Rochette. En un minuto cambia totalmente el juego, Nacional queda con nombre menos, y está ahora perdiendo por 1 a 0, ante un Deportivo Maldonado, que había comenzado mejor, pero había perdido protagonismo. Notable ejecución de Maxi Cantera para aprovechar el tiro libre y poner en ventaja al equipo Deportivo Maldonado. Cuando Nacional parecía que se rehacía dentro del terreno, Marichal es expulsado, lo capitalizó notablemente, Maxi Cantera, y el Deport Maldonado se pone en ventaja en su reducto, venciendo en este momento parcialmente a un Nacional, que está jugando con 10. Es otro brazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, relata Marcelo Chelo Sanzó, comentan Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Quiero escucharlo. Allá va buscando el Torito Rodríguez, metida para Zavala, marcaba otra vez el número 27. Tiran la bola para Camarda, Camarda va a jugar a la izquierda para Matías Mir. Mir para Facundo Pires, Pires para Mir. Mir con el balón. Mir levanta para el número 21, Telechea, Telechea para Cantera, sale Roche. Cantera. ¡Gol! 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 Deportivo Maldonado, Cantera. Maximiliano Cantera, ahí estaba lo que recién le decía Claudio. Nacional nunca corrigió la línea 4, producto seguramente de que justo en el tiro libre, después de la expulsión de Marichal, vino el gol primero de Cantera y quedaban mano a mano, delanteros contra defensores. Acá apareció Cantera por el segundo palo, salió Roche rápido, llegó el primero para puntear el número 10, tocó la pelota por elevación, intentó sacarle al Pumita Rodríguez contra el palo derecho, ya era tarde, nunca pudo, y Deportivo Maldonado clava el segundo a los 43, Cantera por dos, no lo quisieron. Así les pago, ¡2 a 0! Notable Cantera, en la definición, salió tarde, Roche que no está en buena noche, y se pone 2 a 0, el conjunto deportivo Maldonado, es demasiado para este Nacional, pierde 2 a 0, tiene un hombre menos, desde el minuto 19, por la expulsión de quien era su mejor jugador, Marichal, el zaguero, y bueno, creo que este partido ya viene de nalga para el Nacional, ¿no? Salió mal, Roche, lejos de su área de influencia para ir a buscar una pelota, Cantera inteligente, cuando vio que venía el golero, la jugó por arriba, no llegó a cerrar el Pumita, y Deportivo Maldonado, que sin jugar demasiado mejor que el Nacional, pero jugando bien, pasa a ganar 2 a 0, empieza a cerrar un partido, que parece ser complicado para el bolso. Es otro curazo de Superfútbol, en Radio Cristal de Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal de Uruguay, 14-70M con un equipo de otro planeta, relata Marcelo Chelo Sanzó, comentan Jorge da Silveira y Claudio Veiga. Bueno, están 10 contra 10, Cándido con el centro, entra Fagunde, la bajó, tiene el tanto, Ramírez, ¡gol! ¡Gol de Nacional Ramírez! Ramírez, el colo Ramírez, mirá vos, en el primer tiempo, expulsado Marichal y en la jugada inmediata, marca Cantera ahora, expulsado Cayetano, por falta contra Ramírez, centro de Cándido, la bajó Fagundes y entró el colo como buen goleador de primera, para romperle el arco a Reyes, para definir alto, potente, a Chica Nacional, 17 minutos, 10 contra 10, Deportivo 2, Nacional 1, ¡ay partido de campus! Cambia totalmente el juego, la pelota la bajó de cabeza, Fagundes, para la posición del colo Ramírez, que por el medio definió muy bien, fuerte, alto, arriba del arco del arquero Reyes, y Nacional se pone en partido, la expulsión de Cayetano y el gol del colo Ramírez, hacen algo semejante a lo que pasó en el transcurso del primer tiempo, ojo, eh, ojo que se está revisando el gol de Nacional, hay un chequeo del VAR, hay un chequeo del VAR, y se va a ir el autor de los dos goles, ¿no? Cantera. Señores, descuenta Nacional, carta de presentación del colo Ramírez, que la primer pelota que toca provoca la expulsión de Cayetano, y acto seguido llega el gol del colo Ramírez, todo en un minuto, un calco de lo que pasó en el arco rival en el primer tiempo, Nacional lo padeció con Marichal, ahora lo paga Deportivo Maldonado, el bolso se mete en partido. Es otro brazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, con el relato de Marcilo Chelo Sanzo. Gracias. Gracias.